Otro sueño esfumado que no me deja esperanzas No me rindo, no me rindo Por más que el mundo gire así Y por más que el mundo sigue y no me rindo No me rindo Lo que me encuentre ahora no tiene vida Porque yo vivo como si todo es posible Voy viajando al universo Renaciendo, reviviendo mis sueños Mis sueños Voy viajando al universo Buscando lo que se ha perdido Lo que no haré Si mi vida fuese un shock Lo volvería a ver Para entenderla 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 Me van a entender a mi amor Las vamos a ver si mi vida Si no te doy 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 No te arrues, no pare, no te arrues Ahora, no te debes, no te debes No te debes, no te debes, no te debes Todo es posible No te debes, no te debes Viajando en el universo Renaciendo, reviviendo Porque vas viajando en el universo Renaciendo, reviviendo Mis sueños Mis sueños Porque vas viajando en el universo En el universo En el universo En el universo En el universo